Ya nada y todo ya nada es igual Llevo cuatro meses sin poder cantar Y es que aunque no llames yo si quiero verte No he podido yo sacarte de mi mente Yo no quiero perderte Mientras me castigo con la soledad Juegas a destienes de felicidad Y aunque a tus amigas no les digas nada Tú también lo sabes se ve en tu mirada Aunque sigas callada Fuerte Haré lo necesario para olvidarte Aunque me toque cambiar Y no sé nunca más Lo que fui ya no me importa y ya no volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar Poco a poco entenderé que nunca volverás Poco a poco entenderé que nunca volverás Poco a poco entenderé que nunca volverás Pido llorando el cielo un poco de razón Pido que vuelvas con mi corazón Me entiendes y te ofendo Que no es mi intención Y es que lo que duele no es que te decido Más que no tenerte me duele tu olvido Y que sepas que te quiero Y es lo único que pido Haré lo necesario para olvidarte Aunque me toque cambiar Y no sé nunca más Lo que fui ya no me importa y ya no volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar Poco a poco entenderé que nunca volverás Poco a poco entenderé que nunca volverás Haré lo necesario para olvidarte Haré lo necesario para olvidarte Aunque me toque cambiar Y no sé nunca más Lo que fui ya no me importa y ya no volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar Poco a poco entenderé Que nunca volverás